Policía Nacional revela detalles del asalto al Banco Popular. Durante el fin de semana, la Policía Nacional ofreció un detallado informe sobre el asalto al Banco Popular Dominicano, acontecimiento que ha capturado la atención de la opinión pública desde principios de la semana pasada. El informe proporcionó una cronología precisa de los eventos antes, durante y después del asalto. El lunes 3 de junio a las 2 de la tarde, los cuatro acusados identificados como Jorge Luis Estrella Arias, alias El Táctico, de 36 años, Richard Mitchell Estrella Arias, alias El Chino, de 25 años, Eddie Manuel Segura Arias, alias Peluca, de 26 años, y Johan Eduardo Beliara Ibar, alias Berberra, de 24 años, partieron desde Mano Guayabo, Santo Domingo Oeste. Su recorrido culminó a las 7.10 de la noche tras perpetrar el asalto a la sucursal del referido Banco. Según las investigaciones, los asaltantes llegaron al Banco a las 4.30 de la tarde tras un desplazamiento que incluyó a Johan Eduardo Beliara Ibar, quien fue visto en una motocicleta vallá platina negra, portando una caja roja con el logotipo de una conocida empresa de entrega a domicilio, la cual utilizaba como fachada. El portavoz policial, Diego Pesqueira, reveló que el crimen fue planificado el Día de las Madres, el 26 de mayo, en una reunión donde los cuatro acusados delinearon los detalles del robo. La Policía Nacional destacó que, aunque dos de los acusados fueron abatidos durante un intercambio de disparos con agentes policiales en la madrugada siguiente al asalto, aún no se ha recuperado el dinero sustraído. Ahí están las imágenes, las imágenes de apoyo. Bueno, muy bien, vamos a la pregunta del día. ¿Qué medidas cree usted que debería implementarse para mejorar la seguridad en las sucursales bancarias del país? Háganos el feedback 829-451-3381, nuestra vía de comunicación, a través de la red social WhatsApp. ¿Qué medidas cree usted que debería implementarse para mejorar la seguridad en las sucursales bancarias del país? Adelante. Bueno, gracias, amado. Miren, con relación a este tema, yo tengo una posición, o una opinión más bien, que es bueno destacar eso, que es una opinión muy particular, partiendo... Escúchame que estoy descargando una fotografía para que la gente pueda observarla. O si pueden, muchachos, buscame la fotografía del asaltante, el de la barba, cuando él mira la cámara, que usted va a poder sustentar nuestro análisis. ¿Qué yo creo en esta ocasión? En este caso, miren eso. Pero hay otra foto donde él está mirando la cámara. ¿Qué yo creo que esto de este asalto al Banco Popular, repito, es una opinión, y la hago desde el punto de vista de la conducta criminal, porque es mi área de formación, que este, que era el líder de la banda, lo que estaba era buscando sensaciones, emociones. Porque cuando usted revisa el perfil de... Primero, no era militar, lo que era instructor de armas, es decir, que tenía esos... Ese interés. Se convirtió en un instructor de armas. Era modelo. Si usted le ven, el físico y el ambiente en el que se movía. Mírenlo allá. Miren, miren cómo él miró la cámara. Todo el mundo anda con pasamontañas. Él no. Él fue con una... Incluso hasta ridícula barba. Lo que... La impresión que yo tengo es que él quería que lo vieran. Que él quería pasar a la historia. Estaba buscando sensaciones y eso no es una teoría que me la he inventado yo. La desarrolló Marvin Zuckerman en Estados Unidos que habla de la búsqueda de emociones o la búsqueda de sensaciones como un factor de la delincuencia. de los crímenes. ¿Y por qué decimos eso? Cuando se revisa la historia, señor, esta gente ni siquiera se preocuparon en protegerse. Él, que era el líder y que tenía esos dotes de malote, de militar, ni siquiera se preocuparon en guardar las formas. Fíjense ustedes que él, sabiendo que la cámara estaba ahí porque él sabía, la miró fijamente sin nada colocado. Era fácil identificarlo. Y luego sube un video a las redes sociales muy tranquilo en Blue Mall de Punta Cana como que no está pasando absolutamente nada. Hubo un momento en el que si ustedes lo ven, él se está arreglando la camisa. Cuando la persona de cabada fue a buscarlo, que él ve el teléfono y eso le invito a que ustedes lo busquen, que él está como en una habitación y sale, él mira al señor, al señor Placeres y cuando él ve que el tipo está transmitiendo en vivo, entonces se arregla la camisa. Yo digo, por ven acá, ¿qué conducta es esta? La conducta, yo no puedo asegurarlo porque como profesional no puedo hacer eso, pero estamos hablando de un tipo con muy escasos sentimientos, le acaban de matar a un hermano y hay un momento que le preguntan si va a decir algo y él baja la cabeza y yo digo, va a llorar el muchacho. No, no, chateando que tal. Él se está comunicando con alguien por el teléfono y luego levanta la cabeza, normal. Entonces, la teoría que yo sostengo, repito, es una opinión, es que este muchacho involucró a este grupo para él alzarse con un trofeo que era ese de aparecer en la historia como un asaltador de banco, además de todo lo que era, que era instructor de armas que era modelo y todo lo demás. Créanme que por dinero, por lo menos ese, no lo hizo. Involucraron a los otros, obviamente, prometiéndole un botín ya de un banco. Buenos días, Francisco. Buenos días, amado, buenos días, Yeryan, amable este el evidente, agradecido de Dios por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia para entender las cosas. Bien, adelante con el tema. Fíjate, me preocupó en principio de las muertes porque los falsos positivos son reconocidos en América Latina. Sí. En este caso, me da la satisfacción, aunque es penoso, primero me da pena que jóvenes que tienen habilidades que múltiples habilidades, como era el caso de este cabecilla. ¿Cómo se llama él? Jorge Luis Estrella. Jorge Luis no solamente es un muchacho bohemoso, experto, es modelo, es actor y es lo que estaba en su actuación, tomando la teoría de Zuckerberg. Y en la forma que hace control del guardián, muestra que tiene unas habilidades muy limpias, muy específicas, como él maneja, yo quiero que le pongan la imagen de la foto, como él maneja el arma hacia el lado del cuello y lo tiene sujeto, se nota que tiene limpieza en sus actos, es decir, que conoce bien y lo hace bien, míralo, tú ves, ahí en la teoría donde empieza la de Yalyang de Zuckerberg. Ahora, hay otra teoría, creo que de Smith, la excepción de la actuación del Estado, en casos muy específicos, que criticamos, obvio, por estar en un Estado social, democrático y de derecho y si usted está en una investigación y hace uso de esa investigación de lo que arroja y identifica, que individualiza a los individuos, lo hace preso, lo presenta a la Fiscalía y lo somete con los hechos que ya usted ha comprobado, pero en este caso, robo de un banco, el segundo en menos de un mes. No sé si habrá conexión. Vi este fin de semana que asaltaron una banca. Sí. En las mismas características. Sí. Entonces, pero en el banco, la aplicación de la excepcionalidad, lo correcto era que si lo tenían ubicado, identificado, no muriera nadie. pero al parecer se da en estos casos como un mensaje de excepción a la norma y a la justicia para que otros no lo hagan. La muerte de estos jóvenes es el mensaje directo de la excepción del Estado cuando persigue a delincuentes que se han atrevido a irrumpir en una estafeta o en un banco. Definitivamente, este se salva cuando ve cuál es la excepción que le están aplicando a los asaltantes de bancos. Del banco de reserva no tengo información de cuál ha sido el desenlace. Le están conociendo medida de coerción a los supuestos asaltantes. Ya. Entonces, este se entrega pero es al momento que ya su hermano está muerto. Pero ya la policía sabía que él era el líder. Y ya la policía también pudieron haberlo ubicado a él. Sí. Entonces, él se salva de la excepcionalidad que se aplica porque hay que entenderlo. es un mensaje directo de la seguridad del Estado y de la seguridad del banco que también son militares. Qué pena que individuos que tienen talento y suponemos que ese talento debe usarse para su beneficio, para su subsistencia como lo hacía desde la empresa en que brindaba servicio entrenando inclusive a policías. Sí. Porque tú veas lo que es este país. Y a Tolentino también. Sí. Tolentino. Que la policía busque a alguien que no es militar porque él no es militar para que lo entrene. Es el país que tenemos. No buscamos la policía de Israel ni buscamos la de Chile, ¿verdad? La policía. Los verdaderos de Chile. Buscamos a alguien que dice que tiene dotes de militar y lo ponemos a entrenar a la policía de nosotros. Entonces, él concluye su ciclo de vida con una mala actuación de la que él planificó porque, como decía Yerjan, ciertamente, hay aspectos de su comportamiento durante el apresamiento o durante la entrega que parecía que no le afectaba sino que se que se gloriaba del hecho que aunque le haya salido mal al final fue una actuación de la tantas que quizás en su vida él acostumbra. Bien. Gracias, Francis. Miren, en la década del 80, principio de la década del 80, cuando la televisión mundial como invento de comunicación que desplazaba ya en ese momento prácticamente la gente creía que la radio iba a ser desplazada totalmente por la televisión. Giovanni Sartori, un sociólogo italiano, desarrolló la teoría del homo videns. él planteaba que existía en la evolución del humano existía el homus el parapiteco el homo erectus el homo sapien que es donde el hombre comienza a utilizar sus capacidades mentales. Luego leí en un libro maravilloso que escribió Pedro Mil que se llama el lapicida de los ojos morados una vaina preciosa el lapicida el lapicida de los ojos morados es decir con un lápiz mató a alguien fue un muchachito de escuela saliendo de la escuela se fajó con un compañerito y lo mató con el lápiz esa fue ese libro fue una un informe final de una investigación que le encomendó la UAS a a Pedro Mil y escribió ese libro un libro precioso bueno pero bueno él desarrolló la tesis del homo loquens él decía el hombre después de ser homo sapien pasa a ser homo loquen no decir loco no loquen 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 el hombre el ser hablante homo sapien homo loquen yo no sé eso no lo tengo claro si Sartori conocía el trabajo de Pedro Mil porque entonces él desarrolla la teoría del homo videns y él dice en este momento con el desarrollo de esta tecnología la gente lo que quiere que lo vea la gente lo que quiere estar delante que lo aplaudan que lo miren que todo que todo gire alrededor de mi de mi visibilidad como dices tú de mi visibilidad hacia el público esto que plantea Ye Ye perdón que plantea Yer Yang se parece mucho a Yer Yang bien esto que plantea él me hizo recordar ese recorrido del hombre como tal ahora hay que hay que reconocer que es un mal actor si tú sabes por qué primero el maquillaje es pésimo el maquillaje es pésimo segundo ningún actor bueno mira la cámara el actor cuando hace una escena se olvida de que esos muchachos están ahí de que hay un director si no tú no pudieras hacer una escena romántica a veces una escena media subida de tono en términos sexuales es difícil pero es porque el tipo se sustrae al entorno y se olvida de eso y hace su trabajo como que yo digo es un mal actor ahora podría ser eso que plantea Ye Ye con Yer Yang tengo a Ye Ye en la cabeza fue que no pude ir a ver la obra eso que plantea Yer Yang tiene mucho sentido claro ni él ni yo ni quizá ninguno de nosotros estamos seguros de que eso sea así pero pero si dentro de la lógica de la investigación que pudiera generar un acontecimiento de este tipo pudiera verse como tal no creo yo que sean delincuentes en sí porque estamos hablando de que cometieron un acto delincuencial pero no necesariamente tienen que haber no necesariamente la delincuencia es una forma de vida para ellos y prueba de ello es que toda la apariencia de que ese muchacho no tenía la necesidad pues actor modelo tú sabes quién tiene una foto de él en una publicidad un amigo tuyo este muchacho el avejero el avejero que ese muchacho iba a cualquier sitio con ese perfil que él tiene y sale con dos o tres millones de pesos es cierto estoy diciendo entonces qué pasó bueno mucha gente piensa será verdad que alguien para que lo vean para que para tener un cierto nivel de importancia social recurra a realizar un acto tan deslenable como como un asalto como robar etcétera etcétera bueno eso es posible todo eso es posible todo eso es posible lo más interesante pudiera ser un un una estrategia de evaluar la 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 efectividad de la seguridad de los bancos no no bueno pero es por la es riesgoso digo yo tendría que estar confabulado con el mismo banco correcto para que no haya un tiroteo claro no no pero ellos no hicieron tiroteo pero por eso pero pudo verlo ejemplo si tú como seguridad estás armado y tú ves que te van a atracar la posibilidad la posibilidad la principal es que tú tires con el arma que tienes entonces la pregunta del día aquí es qué hacer para mejorar la seguridad de los bancos bueno lo primero es que tú tienes que entender que no que a medida que tú vas avanzando en edad tú vas mutando hacia otro tipo de labor usted no puede poner a un señor de 65 70 años 70 y pico de años con una ecopeta a cuidar un banco ¿por qué? bueno porque las destrezas las habilidades se pierden destrezas habilidades etcétera etcétera eh miren por ejemplo yo soy un motorista de toda la vida yo he tenido toda mi vida he tenido motores motocicletas desde el año 1982 que compré la primera ahora en este tiempo yo tengo motores y uso mi motor pero lo hago con mucho comedimiento y de manera muy esporádica yo no ando todos los días en esa vaina ni me monto todos los fines de semana ¿por qué? porque yo sé que si me caigo hay una un punto de inflexión en la en las las fuerzas que mantienen erguida una motocicleta o una bicicleta que es la fuerza centrípeta y la centrífuga cuando se juntan en un punto eso es lo que lo mantiene eh eh derecho ¿no? si eso se rompe y se rompe por cualquier caballar si eso se rompe yo voy para el suelo y si se me rompe un hueso los viejos no pegan entonces eso esa es una de las cosas la otra es yo pienso que la seguridad debe ser gente más joven más joven y también pienso que debía de haber alrededor de los bancos sobre todo bancos como el banco de reserva banco popular debe haber un trabajo de eh investigación de 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 inteligencia cada día exacto inteligencia de inteligencia cada día eso es lo que quería decir de inteligencia cada día por ejemplo un individuo eh apático un individuo un transeúnte normal que cruza ve el tipo de vehículo que que está parqueado de forma irregular una persona adentro o como llega un vehículo se desmontan unos individuos y tener el botón de alarma mira aquí yo estoy bien pero déjame hacerte un paréntesis ahí imagínate tú un tipo que entre a la sucursal del banco del banco de reserva de aquí que está detrás de Telenor ahí en Yoma que entre un día mira y se devuelve y sale otra vez tú puedes pensar bueno está desorientado quizás no era para acá que iba o quizás se le quedó algo pero si vuelve y lo hace un día o dos después tú tienes que comenzar investigar puede ser un loco pero puede ser alguien que esté ubicando puntos correcto miren mira aquí esta parte tuve la oportunidad esto es un comentario que hace alguien y yo después voy a decir tuve la oportunidad de conocerlo mi experiencia fue genuina de un ser humano genial y humilde a quien a este muchacho al buen mozón si pero eso es alguien a ti que te está escribiendo no no ella lo corgó ok y yo le voy a decir quien es solidario y real no sabe no sabes no sabes lo difícil que es para mí recibir esta noticia más allá de todo de todo me detengo a analizar la situación tan difícil que está pasando en nuestra sociedad salud mental y además la situación de esta competencia de la apariencia en la que estamos llenando nuestra esencia que nos pueda llevar a lo más bajo por pretender el poder ser y validarnos por lo material que lleguemos a este punto pienso que hubiese sido más fácil perder la vida y no cargar con tanta culpa a cuenta de tener y perder el ser miren lo primero es lo primero es que él no hizo eso por dinero les repito el perfil de ese muchacho es para él ir a cualquier lugar salir con 2 o 3 millones de pesos si voy yo llaman a seguridad claro si voy porque este es otro cuando tú vas con saco y corbata la gente como que te respeta un poquitico más la apariencia si voy con un suetecito llaman a seguridad entonces miren que pasa yo me he enviado videos para que podamos observar y yo no dudo ya esto es extremo yo no dudo que fuera él mismo quien pusiera la autoridad en conocimiento pongan eso en full pantalla porque fíjense ustedes que denle para atrás pero que ustedes vean como él cuando cuando comienza el proceso de la persona acercarse él se arregla la camisa señores te han matado un hermano miren miren ustedes verán ahí se arregló la camisa es decir se está poniendo bien para la cámara pero hay otro video más adelante cuando este señor llega a la habitación donde él está que lo primero que ve primero lo mira él y luego de que ve que él tiene el teléfono en la mano y que está transmitiendo en vivo también se arregla la camisa y qué persona en medio de una situación como esa está pensando en cómo se ve entonces obviamente aquí hay una situación cuando lo analicen profundamente si lo hacen se van a encontrar con algunos cariñitos mirenlo ahí en ese momento miren cuando él sale que es el primer contacto que él tiene miren 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 cómo se arregla la camisa o sea él sale lo primero que ve el teléfono y se arregla la camisa y miren cómo se mantiene todo el tiempo escuchando notas de voz eso es un momento señores de tanta tensión y él está totalmente tranquilo y no me sorprende eso que dice Dios mar y la mala porque la mayoría yo no lo voy a catalogar no le voy a poner un calificativo pero la mayoría de este tipo de delincuentes en el caso de que sea él ¿verdad? porque todavía tiene el beneficio de la duda sí la presunción de inocencia son muy muy carismáticos esa es una categoría esa es una característica de las principales que tienen un tipo de delincuente que no tengo por qué mencionarlo acá carismático pero y hay otro que es bajo perfecto claro nadie lo ve ni en la oficina lo visualiza bueno para ir un poquito más allá la mayoría de psicópatas son muy carismáticos son personas muy pero muy carismáticas y nadie logra visualizar lo que realmente hay debajo no te dicen que él lo sea él está actuando en su él está en su propio papel en un papel que él creó porque es así que se ve como actor y no es definido en las líderes delincuenciales ni ni en torno a un barrio de donde él se ha querido salir totalmente antagónicos los papeles pero él estaba dentro de un papel preferir preferentemente por él en el lado negativo opuesto al buen comportamiento y al desarrollo de las de los talentos para bien yo no dudo que fuera él mismo que pusiera en conocimiento a la autoridad de quién eran los que estaban involucrados en ese en ese atraco obviamente negociando una parte porque fíjate tú que ya la policía sabía quién eran lo ubicó al mismo tiempo a los cuatro a todos y él y el otro son los únicos que se salvan mira es increíble la sorpresa más grande que se llevó la gente del barrio del barrio del lugar donde vivía Capone cuando fue apresado y lo que dijeron de él un hombre tan amable tan simpático tan servicial como es posible que sea un gángster don Alfonso imposible Alfonso Capone pero y lo cruel que era cuando actuaba viejo viejo se le atribuye más de 500 muertes o que la hizo él personalmente o que la mandó más de 500 personas porque era era increíble la cantidad de y mira sicariato puro señor usted usted ha visto videos de Pablo Escobar cuando se expresaba Pablo Escobar era un tipo muy dulce y tú le escuchabas y siempre con mucho respeto a la prensa nunca tú lo viste agrediendo a nadie siempre era con mucho respeto y de usted pero mira mira lo que realmente era igual que este de aquí de México que se me escapa el nombre ahora es decir que era era una descripción perfecta el Chapo Guzmán miren de Pedro Mil en el escrito que tú mencionas a mí que me tocó el lapicida el homo loquens a mí que me tocó hacer una investigación del desarrollo longitudinal del Chapo Guzmán hay que ver ese señor tipo muy dulce muy amable tú lo escuchas cuando habla con la prensa muy humilde pero detrás realmente hay ya ustedes saben que no hay confiésate primero muy fuerte